Estoy enojado y me siento cansado Me vestí diferente y no voy a ningún lado Llama, me quiero verte otra vez Llama, me diga después Que no te esperes y puedes volver Sé que quieres también Llama, me quiero verte otra vez ¿Quieres decir? Que no te esperes y puedes volver Sé que quieres también Si me ves con alguien no me dejes ir tan fácil Vuelve Llama, me diga después Te mienta, te ves diferente Ayer salí, conocí a alguien mejor Le gustaba esa canción Que solía cantarte Tal vez soy yo el que nunca entiende Saliste, no vuelvas tan tarde Llama, me quiero verte otra vez Que no me diga después Que no te esperes y puedes volver Sé que quieres también Llama, me quiero verte otra vez ¿Quieres decir? Que no te esperes y puedes volver Sé que quieres también Ándale, ahí ahorita poco Que no te esperes tiendas Que no te esperes simplemente Téadame pero te espero Look into your room Ándale, me quiero verte entre Gracias por ver el video.